Hola chicos, aquí un error me ocurrió y cuando quería detener el video anterior lo que hice fue parar el video, o sea, le di a pausar, entonces se me pauso el video en vez de detener, así que me costó un poquito volver aquí porque no me había dado cuenta de que le había pausado, yo creo que ya le había acabado, le había detenido. Bueno, aquí voy, voy con la fase 2 y lo voy a hacer, vamos a ver si está difícil o está fácil, vamos a ver, hay que comprobarlo. Ok, ahí está, está difícil, está difícil. Primero estuvo difícil, este puede ser otro, este puede ser otro tipo. Aquí está fácil, aquí está facilísimo. Lo veo. todo eso es fácil de subir pero eso no es así aquí no lo voy a decir este fin mundo ok ok bien 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 ok 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 ya pas un poquito ah boom 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 ok es que si esta fácil es que si esta difícil es que si esta difícil es que si esta difícil pero me tengo que ver me voy a tocar oh dios porque hay muchísimos muchísimos disparos bien 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 nooo 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 uuu uuuu uuuu uuuuu uuuu uuuuuu vea uuuu vea uuuu uu uuu ¡Muy Rápido! ¡Muy Rápido! Me vengo por acá, porque si tú me has tirado de un... ¡Oh, lo sabía! ¡Osté! El parco es tipo Mario ¡Muy Rápido! ¡Muy Rápido! ¡Muy Rápido! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tengo! ¡Ok! 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 ¡Tá! ¡Tá! ¡No voy a fácil! ¡No voy a fácil porque ¿en qué se hace? Ok, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo simplemente sigo lo que me hace. Sí. 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 No me hace lo que me hace. ¡Yuu! ¡Wow! 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 Ya lo acabé Lo acabé No cae la segunda fase Bien Eso fue volando Ok Entonces hasta que veas este video La fase 3 la voy a subir Después, dentro de un rato Así que bueno, que veas el video Voy a subir la fase 3 dentro de un rato Después de haber subido todo Pero un ratito lo subo Espero que sean pacientes para Para esperar Batar un poquito Creo Gracias por ver el video